¿Y cada cuánto viene el sacerdote? ¿Cada cuánto tiempo viene? Bueno, mire, ahora no viene desde la misa de la Candelaria, desde el 2 de febrero. No había vuelto más. Me hace sentir un poco triste, pero a la vez comprendo porque a veces están los caminos que no tienen las condiciones para llegar y comprendo por esa parte un poco. Es muy importante para nosotros que el sacerdote venga a nuestra comunidad porque así se anima más el pueblo, más la comunidad y está en esa espera de la Eucaristía, que es lo más importante para nosotros. Vamos a Picandí Grande, vamos a encontrar mucha lluvia, se está nublando rápidamente y creo que vamos a tener que enfrentar un torrencial aguacero para ir a misa hoy. Mira, en realidad se gasta como hora y media en el carro, sobre todo porque por lo malo del camino, que uno no puede ir rápido. Esto, esto es la vida, la vida diaria de nuestra gente, de la iglesia. Esta muchacha sí todos los días para ir a la escuela. Sí, Maylín, ¿me da el bolso? Tienen que pasar por esa... Sí, todos los días ya pasa por la escuela. Pero y no le han hecho un puente, le han pedido... Si tienen plata lo hacen ellos. Sí, pero... Pero si no tienen plata... El puente es así, pasando. Todos los días ya solita, pasando así. Mira, en realidad ese siempre es como la cruz que vivimos nosotros, frailes aquí, porque este... Se ha ido creciendo la población. Son aquí, hay 28 comunidades, realmente en nuestra parroquia, somos la parroquia Cuerpo y Sangre, 28 comunidades. Con la mayoría, con muchos, con... Nos cuesta llegar a todas. Y siempre uno sufre porque, mira, los domingos tú solo puedes alcanza a llegar, celebrar tres misas por la distancia, por lo que sea. No puedes ir a más. Y algunas, pues, uno tiene que sacrificarlas. Que a veces como hasta seis meses, algunas más, por los caminos. Entonces, siempre uno lleva como esa pena dentro de que uno no puede, no alcanza. Uno quisiera transmitir todas estas experiencias de fe a todos, pero somos seres limitados y no alcanzamos. Entonces, ahí muchas veces lo único que hago es decir, bueno, Señor, abre el camino, toca la vida, los corazones. Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Estás sudadito, mi nombre? ¿Cómo estamos? Esta capilla es un valor para mí porque no la teníamos. Teníamos que ir a la capilla de Pigandí. Cito, allá abajo, caminar más lejos. Todo por nuestra fe que tenemos. ¿Qué me anima a encontrarme con eso? A tomar la carestía, yo tomo el cuerpo de Cristo. Por eso yo vengo. Yo soy muy animada a la fe. No tengo mucha fe. Porque el sacerdote no tiene la capacidad para cubrir todas las comunidades. Entonces, cada comunidad tiene su delegado. Y así nosotros lo ayudamos a evangelizar en las comunidades. Vas caminando por el cemento y abres rochas, haces senderos para llevarnos a Dios. Y cuando sientes la soledad y nadie sabe, nadie se preocupa. Pero no dejas de confiar. Mi corazón está protegiéndote. Tu madre está aquí, arrullándote. Eres mi predilecto, mi amor. Yo te guardo el corazón porque Dios confía en vos. Porque Dios confía en vos. Porque Dios, 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 el sacerdocio, Dios lo toma del pueblo para el pueblo. O sea, el sacerdocio somos un cristiano más. Quizás uno de los problemas más difíciles, yo siento para mí, no ha sido el estar solo y ir al campo solo. Si no, a veces cuando te sientes enfermo. Esa es una de las cosas que la enfermedad, bueno, tú sabes que soy presbítero y la gente quiere que uno esté sano las 24 horas del día. Y sería, pues, uno quisiera todos, quisiéramos estar sano, nadie quiere estar enfermo. Bueno, es parte de lo humano, ¿no? Pero lo que te sostiene y lo que te hace impulsa a seguir adelante, pase lo que pase, es esa comunión con el Señor. Tú sabes que Él siempre te responde. Si tú lo llamas, Él está allí. Pero si tú no amas lo que haces, con la gente con quien trabaja, te vas a sentir bastante en crisis. Porque esto solo, la vida cristiana solo tiene sentido en la medida en que tú la vives, cuando tú amas al hermano y cuando amas a Dios. Con unas bancas, con escuchar asiduamente la palabra, ya no basta, con entenderla, meditarla, y nada de practicarla. Ya no basta, con cargar un crucifijo de oro y plata, Con desear ser buen cristiano, ya no basta, ya no basta, Con pedirle a aquel santito si no lo imito. Si el Señor me ha dado a mí la oportunidad de vivir, Un encuentro especial con Él, ¿cómo le agradeceré? Váganme dos en dos, anunciando el reino de Dios. Tú tienes la decisión de cumplir con la misión. Discipuló y misionero quiero ser, para anunciar a todo el mundo y así ser, Aquel cristiano que sin miedo hoy se lanza a ser un signo de amor y de esperanza. Como ustedes, pues, que han llegado aquí, nosotros ni pensábamos eso. Pero Dios hace milagros, tiene misericordia para nosotros. Porque ustedes han llegado aquí y nosotros no los esperábamos. Y así se presenta Jesús entre nosotros. En menos uno piensa, Jesús se presenta entre nosotros. Y eso es una alegría muy grande para nosotros.